¿Qué es la doctora Carla? Las líneas de investigación que trabajan es la residencia y los procesos que viven las personas y familias víctimas en entornos violentos, narcotráfico, guerras y conflictos armados. Tiene proyectos de intervención social orientados a la prevención de la violencia hacia la mujer, promoción de la equidad de género, proyectos de vida en familias complejas y la atención social a víctimas de entornos violentos. Ha realizado recientemente estancias académicas internacionales en España, en la Universidad de Murcia, en donde ha trabajado familia, el, el, el poder. En Colombia, con la Universidad de Medellín, ha coordinado la maestría en conflicto y paz, en donde, digamos que ha desarrollado el tema familias y mujeres víctimas de la violencia armada. Más recientemente, algunas de sus conferencias y ponencias internacionales han sido en Santiago de Chile y en La Habana, Cuba. Actualmente, trabaja investigación de procesos de resiliencia en personas que han padecido desaparición forzada de uno o más integrantes de su familia en México, en el CRIM, el Centro Regional de Investigación Multidisciplinaria de la UNAM, en colaboración con el doctor Roberto Castro Pérez. Como ven, hace ya algunos años que ha trabajado este tema y entonces, bueno, vamos a dar paso a la conferencia, a la familia, a la escuela y a la comunidad como espacios residentes frente a contextos de vulnerabilidad y violencia. Creo que es un tema que está en el ambiente, no solamente en esta comunidad, sino en todo el país. De ahí la importancia de tocar estos temas. Muchas gracias, doctora. ¿Me escuchan bien? Sí. Muy bien. Bueno, pues bienvenido. Muchas gracias por acompañarme, sobre todo en estos temas que cuando los tocamos nos apachurran, nos revuelven el estómago, infinidad de padecimientos que se nos dan. Cuando tocamos el tema de violencia y vulnerabilidad. Agradezco mucho a la doctora Susana la invitación que me hace aquí al auditorio para platicar con ustedes a través de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Estoy muy agradecida por este espacio porque son necesarias las instituciones, las reflexiones sobre el tema de violencia y vulnerabilidad, pero no nada más sobre estos temas, sino sobre las acciones para contrarrestar. Como podrán apreciar a través de la semblanza que comentó aquí la doctora, pues mi línea de investigación tiene que ver con familias y personas afectadas por entornos violentos, que esto abarca desde guerras, guerrillas, narcotráfico y bueno, todos aquellos movimientos armados que producen contextos de vulnerabilidad. Yo mis estudios sobre resiliencia los comencé con buscadores de asilo y refugiados de guerra en países como Siria, Ciudad de Nigeria, y que fueron a buscar refugio en un país como Noruega. Entonces, a través de ellos comprendí lo necesaria que era la resiliencia y las pocas alternativas que tiene una persona que cuando es desplazada, causadamente, pues puede sobrellevar las situaciones de un trauma y en un país totalmente ajeno de origen. Te comento esto porque la violencia genera desplazamiento efectivamente y genera vulnerabilidad y se reproduce como una espiral. Entonces, cuando uno ya es desplazado o sale de su país, pues tiene pocas alternativas para ser resiliente. Pero en un país como México tenemos diversos factores que todavía nos pueden ayudar bajo estos contextos. Entonces, me gustaría comenzar con esta frase, todo estudio sobre violencia, todo esfuerzo que se haga sobre conocer la violencia, sería estéril si no planteamos alternativas para contrarrestar. Bueno, entonces, me gustaría comenzar con una cita de Boris Aironita, que es un gran teórico al que le admiro mucho, es francés, pero su origen es judío. Y él es una de las personajes que ha aportado más al tema de resiliencia. Y él es víctima o sobreviviente del holocausto, a los seis años, perdió a toda su familia. Su familia fue asesinada y él fue dirigido a un campo de concentración. Y en ese campo de concentración fue rescatado por una enfermera, la cual, pues a través de sacar a una mujer moribunda del campo de concentración, lo escondió debajo de la camilla. Y fue de esta manera que él pudo sobrevivir a los seis años. Y de ahí pasó de casa a hogar, en casa a hogar, en casa a hogar. Y cuando él cuenta su historia personal, pues no la cuenta bajo el drama, él la cuenta riendo, ¿no? Y él dice, yo me parto de risa a cada vez que cuento mi historia. ¿Por qué? Porque encuentra el humor, un factor, y empieza a contar, sí, sí me pasó esto, pero aparte yo viví estas cosas, sí, sí. Entonces fue una forma de ver la vida que le permitió incentivar los factores de resiliencia y como tal comenzó a estudiarlos y, bueno, pues, su línea es desde la psicología, desde la psiquiatría, y es uno de los grandes teóricos que aporta más al tema de resiliencia, ¿no? Entonces él dice, una desgracia nunca es maravillosa, es un fango helado, un barro negro, una escara dolorosa que nos obliga a escoger, a escoger qué, someterse o sobreponerse. Entonces es algo que a mí me gusta mucho resaltar. Ante una desgracia, ante un evento traumático, ante un entorno tan complicado, pues tenemos dos opciones, ¿sí? Construir, aparte de la realidad que ya está, construir una realidad bajo el sufrimiento o una realidad que nos dé oportunidades para sobreponernos, ¿sí? Esta frase es universal y no se la atribuye a ningún teórico, pero dicen por ahí, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, ¿pero cómo descubrimos las formas resilientes para sobrellevar la adversidad? Para eso estamos hoy aquí, haciendo esta primera discusión y pues dándote a la reflexión. Bueno, y por ahí hay otra teórica, soy yo, que estoy empezando con los temas de resiliencia y esta es una de mis frases. La violencia, aunque sea cotidiana, no se puede normalizar. La resiliencia, en cambio, es un proceso natural que ocurre en todo espacio donde haya vida. Y eso es muy importante. No por cotidiana la violencia, no porque la veamos desde que amanece hasta que anochece. Es natural, ni la podemos normalizar. Hay que entender que la adversidad es parte de la vida y como tal nos acompaña siempre, pero la violencia no es natural. Entonces, de un lado tenemos la adversidad, pero de otro lado también podemos tener la resiliencia, porque la resiliencia es un proceso que va a ocurrir en cualquier espacio donde haya vida. Por ejemplo, si a ustedes se les rompe un huesito, pues el hueso tiene la capacidad de recomponerse. Por ejemplo, ahora en el Amazonas, con esta tragedia para todos los seres humanos, del incendio, pues los que más vamos a apagar esa tragedia somos nosotros, porque al final de cuentas el ecosistema va a resurgir, la vida va a volver, va a renacer. Y a veces lo hace de maneras hermosas. Entonces, la resiliencia es un proceso natural. Podemos tener de un lado la adversidad, pero del otro lado la resiliencia que nos puede acompañar siempre. ¿Por qué charlar sobre resiliencia? ¿Por qué es importante que en este espacio universitario estemos charlando sobre este tema? ¿Por qué es importante que futuros profesionistas, como todos ustedes, estén aquí hoy para discutir sobre el tema? Bueno, es importante decir que México ahorita está bajo una violencia extrema, que esta violencia extrema tiene ya más de dos décadas, perdón, de una década, poco más de una década, que ha dado cifras espantosas, entre ellas, y porque es mi tema, lo voy a mencionar, y porque el pasado viernes fue el día internacional de la desaparición rosada, pues tenemos cerca de 41.000 personas desaparecidas a nivel nacional, 41.000 personas desaparecidas en poco más de una década. Tenemos 26.000 cuerpos sin identificar en servicios forenses, 26.000 cuerpos sin identificar. No estoy contando restos, estoy hablando de cuerpos, hay que sumar los restos que se encuentran en las más de 3.000 fosas clandestinas a nivel nacional, y las que están registradas, porque todos saben que Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa, muchos estados son grandes fosas clandestinas. Entonces el problema de violencia que tenemos hoy en día es grave, y no tiene precedentes. México se caracterizaba por ser un país pacífico, un país amigo. Cuando yo era chiquita, que no pasa mucho tiempo, yo preguntaba para qué era el ejército, para qué son las Fuerzas Armadas, y me decían, pues para ayudar en los desastres naturales. Esa era nuestra referencia. Pero hace dos sexenios atrás, la referencia cambió. Las políticas de seguridad trajeron mucha violencia a nuestro país. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a esta nueva realidad? Es grave, porque las desapariciones que han ocurrido en México, ¿por qué digo que no tienen precedentes? Si hay una historia detrás de desapariciones en México, al revés de la guerra sucia, las desapariciones de los 70, por ejemplo, el caso Radilla, el caso Lucio Cabañas. O sea, ¿por qué yo digo que no hay precedentes? Pues por las cifras. Y por ejemplo, en Latinoamérica, pues sí tenemos ahí una historia que antecede, por ejemplo, las desapariciones del cono sur, bajo régimen de dictadura, con Pinochet, por ejemplo, en Chile, pero bueno, hablando del cono sur, Argentina, Uruguay y Chile, pues suman en todo ese régimen de dictadura, que fue más o menos dos décadas, pues 13.000 desapariciones. 13.000. Las cuales fueron superadas por Colombia, porque en un periodo de 60 años, 60 años, se registran 82.000 desapariciones. Pero 60 años. Y aquí estamos hablando que del 2007 al 2000, 19, tenemos 41.000 personas desaparecidas. Entonces, por eso es importante charlar sobre resiliencia. Y ahí les puse algunas citas. El estudio de la violencia debe favorecer la exploración sobre la comprensión y la promoción de la resiliencia a nivel personal, familiar y comunitario. Ahora, del otro lado, dicen que los contextos bajo constante transformación y los individuos involucrados en eventos violentos tienen diversas formas de reaccionar ante estos. Entonces, por eso, es importante estudiar el tema de resiliencia. ¿Por qué? Porque no todas las regiones tienen la misma estructura para proporcionar factores donde se pueda vivir el proceso resiliente. O sea, no es lo mismo vivir bajo un contexto violento en Morelos que vivirlo en Guerrero o que vivirlo en el norte del país. No es lo mismo vivir violencia en Monterrey que vivir violencia en Jalisco, no en Guadalajara o en la Ciudad de México. Hay diferencias y hay diferencias en la recomposición del tejido social. La verdad es que ahorita Yucatán es el único estado que está dando el ejemplo de vivir en armonía, pero de ahí afuera ¿cuál más? Por eso ahora todos los profesionistas debemos de conocer sobre los temas y las alternativas que tenemos para hacerles frente. Bueno, para mí es muy importante reconocer el concepto de resiliencia porque ustedes tendrán acceso a muchos conceptos de resiliencia y van a decir a ver, entonces resiliencia es igual a bienestar. No, no lo es. Resiliencia tiene que ver con una adaptabilidad. No, tampoco. O sea, como si yo digo que la violencia no es natural a la sociedad cotidiana, uno no se puede adaptar a contextos violentos, ¿sí? Hace lo que sea por sobrevivir, por sobrellevar, ¿no? Pero adaptarse, adaptarse no es. Entonces, ¿qué es la resiliencia? Nosotros retomamos el concepto que hace Boris Aironica donde se entiende la resiliencia como un proceso que requiere de diversos factores internos y externos que faciliten un desarrollo para sobreponerse y hacer frente a la adversidad. Entonces, no hablo de adaptación menos de superación. La palabra superar no existe en términos de los contextos que yo manejo que son pues desaparición, sí, de ejecución no puede existir la palabra superar, pero sí sobrellevar. Entonces, resiliencia es un proceso que implica factores internos, factores externos y que auxilian a una persona que después de haber vivido un trauma puede regresar a la vida, puede regresar de la oscuridad y puede sobrellevar y hacer frente a la adversidad. Hay un antecedente histórico del uso del concepto en las ciencias humanas porque la resiliencia en la etimología de la palabra viene de la palabra latina resilium que significa dar un paso hacia atrás, remontar hacia atrás y esta palabra fue utilizada primero por las ciencias físicas para hacer referencia a un material que después de ser manipulado vuelve a su estado original. Hagan de cuenta como una liga, en una liga ejercen presión, la estiran, la estiran y después de que dejan de presionar vuelve a su estado original. Ese es el proceso resiliente, volver al estado original. pero en las ciencias humanas pues este concepto fue utilizado para dejar de llamarle a los niños que después de haber sufrido algún evento traumático o vivir en una precariedad pues tenían una historia de éxito entre comillas así lo dicen los autores de los 70s y a estos niños les llamaban invulnerables y la realidad es que ningún ser vivo es invulnerable nosotros somos finitos y por ello somos vulnerables entonces la palabra invulnerable es tan mal empleada para pues contrarrestarla utilizaron la palabra resiliencia entonces en vez de llamar a los niños invulnerables los empezaron a llamar resilientes y el estudio sobre resiliencia ha priorizado los grupos de menores de edad por eso hay cierta tendencia a decir que los niños son los más resilientes o los que tienen más capacidades resilientes pero en realidad no cualquier persona puede ser resiliente a cualquier edad los adultos mayores son personas resilientes también pero depende de los factores tanto personales como sociales que tengan para poder vivir los procesos tan es así que por ejemplo hoy en día las mujeres que están poniendo el ejemplo sobre la resiliencia en nuestro país son las mujeres que están buscando a sus desaparecidos y si ustedes pues se dan cuenta son más mujeres las que están en colectivos más mujeres las que están buscando en terreno más mujeres las que buscan en cárceles pero son mujeres en su mayoría adultas mayores o sea son las abuelitas ¿no? las que están buscando mayores de 60 años o sea hay mujeres de 70 años que están subiendo cerros buscando el terreno no están bajando a minas porque ya sería demasiado tienen que hacer rapero ¿no? pero ellas son las que están buscando y son las personas más resilientes que ustedes puedan encontrar y de qué edades estamos hablando por eso es que hoy en día en México va a ser un campo de estudio muy importante para crear nueva teoría porque están sucediendo cosas que aunque han pasado en otros países estos contextos son muy diferentes ¿sí? y bueno entonces vamos a seguir sobre el concepto les decía van a encontrar diferentes autores que hablen sobre adaptación capacidad competencia ¿no? pero nosotros lo que retomamos más es un proceso o sea la resiliencia no es no es lineal no es estática es un ir y venir alguien que ha sufrido un trauma tendrá días buenos días muy oscuros después días buenos otra vez días muy oscuros o sea nadie puede garantizarles una felicidad absoluta después de un trauma dice Boris Sairunica ¿no? o sea lo que da la resiliencia es esa oportunidad para robarle a la vida momentos de felicidad pero no es una felicidad continua ¿sí? entonces hoy en día la resiliencia pasó de ser algo absoluto que se medía incluso por escalas que se atribuía a la capacidad individual pues ahora pasa a ser algo relativo que depende de factores sociales también factores familiares donde todos podemos ser partícipes de que alguien que haya padecido un trauma pueda ser resiliente entonces pues ustedes van a estar expuestos a muchos conceptos a muchas revisiones teóricas y pues habrá grandes teóricos y que han aportado muchísimo a la ciencia social que podrán decirles no el concepto está vinculado meramente a la adaptación ¿no? y ahí por ejemplo tenemos a Mexton Mexton Smith pues Bernard que son más que nada teóricos de antes del milenio que hablaban sobre una adaptación exitosa en el individuo entre la adversidad pero después vienen otros teóricos que hablan más de una capacidad que es una capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades y ya más contemporáneos vienen otros teóricos ahí me faltó poner a Borisa Erunica que hablan sobre un proceso proceso dinámico donde las influencias del ambiente y del individuo interaccionan y en esta relación recíproca pues se les permite a las personas contrarrestar la adversidad társena entonces pero bueno como les decía es un proceso que sube y baja que no es estático por lo tanto es dialéctico entonces en esta dialéctica pues hay dos enfoques ¿no? enfoques mínimos que aluden al rol de la adaptación y enfoques máximos que refieren a la transformación y al crecimiento ¿sí? o sea por ejemplo y voy a regresar otra vez a mi tema de estudio porque es del cual puedo dar más ejemplos hay una cuestión de género muy importante en torno a la desaparición o sea en cifras generales la tercera parte de las personas desaparecidas son mujeres el resto son hombres la mayoría son hombres ¿sí? es un tema de género importante o sea desaparecen más hombres que mujeres pero quienes enfrentan el problema de desaparición es decir las familias y las que están más al tanto de los procesos legales de búsqueda y de búsqueda en terreno y de búsqueda de justicia y de búsqueda de reparación son mujeres entonces las mujeres son las que están siendo más afectadas por la desaparición y ante esto podemos encontrar los niveles de resiliencia máximos ¿por qué? porque ellas primero o sea es imposible que alguien que ha sido traumatizado pues al otro día sea resiliente o a la semana eso es imposible ¿sí? el proceso lleva meses o lleva años ¿por qué? porque se muere en vida ¿sí? hay que tener un desarrollo postraumático y eso los psicólogos no me dejan mentir hay que tener un desarrollo postraumático y en ese desarrollo hay días donde se muere en vida ¿no? dice Eduardo Galeano en una de sus frases se muere de muchas formas se muere socialmente se muere familiarmente se muere políticamente se muere de amor se muere físicamente entonces las personas que viven un trauma mueren de muchas formas por eso el ser resiliente es regresar a la vida y entonces hay que comprender ese periodo donde están muertas donde están sin ningún recurso mental para poder decir bueno ahora tengo que generar resiliencia eso solamente pues les pasa a o sea que tienen que activarse inmediatamente a la mayoría de las mujeres que pierden a su pareja que les desaparece a su pareja y tienen bebés o niños muy pequeños ellos son las que las empujan a levantarse pero no es inmediato entonces la transformación y el crecimiento que las mujeres que pierden a un ser amado de esta manera tan cruel y que viven un proceso de transformación y crecimiento que se refiere a un máximo de resiliencia pues ya existen y están en los colectivos porque estas mujeres nos están enseñando lo que es una resiliencia individual grupal comunitaria o sea social y política y yo siempre lo he dicho o sea la resiliencia es una decisión porque reconstruirse es una decisión sobrellevar una adversidad es una decisión y no es fácil lleva tiempo y necesita diversas herramientas pero es una decisión es una decisión personal es una decisión grupal es una decisión social pero es una decisión política también porque estas mujeres pues al exigir búsqueda verdad reparación justicia también tienen que hacer acciones políticas y eso les ayuda a seguir en pie a seguir con vida entonces ahí tenemos un máximo de resiliencia pero por ejemplo un mínimo cual sería en materia de resiliencia que habla aquí el autor de adaptación tenemos algunas personas que también pierden a sus hijos y son varones son hombres y permiten que sean las mujeres las que vayan al frente y ellos pueden estar colaborando en otras cosas a lo mejor seguir proveyendo a la familia y eso es una colaboración muy importante otros hombres dicen no, yo prefiero cerrar un duelo o sea, cerrar un duelo y decir ya no están aquí y seguir adelante o hay hombres también que mueren de dolor precisamente por no esternar por no comentarlo no sacar las emociones vienen muchas enfermedades y ahí estamos hablando del rol de adaptación decir mejor no mejor dejo que mi mujer sea la que busque mi mujer de 70 años de 60 años es la que busque y yo ayudo en otras cosas o sea, hay hombres que buscan hay hombres que están al frente pero en general son más las mujeres entonces ahí podemos ver una diferencia de adaptación y transformación entonces esto es muy importante y el generar resiliencia así como la violencia es una espiral nos afecta a todas generar resiliencia también nos impacta a todos porque por ejemplo y hablando otra vez de los colectivos los colectivos pasaron de juntar o agrupar mujeres que buscan a sus desaparecidos pasaron a buscar a los desaparecidos de todos y de buscar a los desaparecidos de todos pasaron a generar acciones para que a nosotros no nos pase lo que a ellas les pasó que interesante ¿no? bueno hablemos de algunas características de sujetos resilientes bueno pues tienen que ver con una facilidad de comunicación con pensamiento crítico etcétera etcétera esas tengo enumeradas confianza autoconocimiento que tengan un proyecto de vida eso es importante la autoestima el sentido del humor y pues que tengan ahí unos procesos de identidad pues muy con vínculos muy fuertes etcétera la creatividad es muy importante también en los procesos de resiliencia o sea las personas que son afectadas por la violencia o la vulnerabilidad si se acercan y hacen proyectos creativos ayudan a generar la resiliencia por ejemplo hoy en día existe el grupo Marabunta no sé si han escuchado de él que Marabunta genera pues proyectos artísticos proyectos de comicidad y hacen reír mucho a los colectivos que son afectados por la violencia bueno la resiliencia tiene un enfoque relacional ineludible o sea nadie puede ser resiliente en sí mismo a menos que sea Tom Hans haciendo la del náufrago ¿no? hay un ejemplo resiliente individual pero ya viviendo en sociedad nadie es resiliente por sí mismo se necesita también del otro tengo ahí algunos autores la mayoría son autores que han hecho estudios en Colombia donde dicen que los lazos relacionales que unen a personas y sistemas permiten caminar hacia una trayectoria compartida y eso es importante para generar resiliencia entonces los factores que fomentan la resiliencia tienen que actuar de forma relacionada y bueno estos factores pues van a responder a contextos y circunstancias diferentes por eso les decía no es lo mismo un evento violento en una región que en otra lo mismo son los procesos de resiliencia o sea si no nos volvemos si nosotros no volvemos a recuperar el espacio público por ejemplo en Cuernavaca si no hacemos de nuevo nosotros las plazas de Cuernavaca la plaza de armas las diferentes parques pequeños si no los hacemos de nosotros y si no los utilizamos para generar por ejemplo proyectos sociales proyectos artísticos proyectos comunitarios pues difícilmente vamos a volver a ser una sociedad resiliente pero por ejemplo en otras comunidades a pesar de vivir una violencia extrema pues si se adueñan de nuevo del espacio público y como les decía todos somos vulnerables de ser seres vivos somos vulnerables o sea no podemos evitar ser presas de azar en algún momento pero lo que si podemos evitar es vivir con miedo y dejar de hacer cosas por el miedo bueno entonces ok algunos sistemas y procesos involucrados en la resiliencia frente a contextos de adversidad pues tienen que ver con la cultura y la sociedad la cuando las personas sufren un proceso traumático la fe y la religión son factores que inciden de manera muy positiva para generar resiliencia y eso es importante reconocerlo los valores las tradiciones los rituales incluso la legislación también es importante como sociedad conocerla para generar procesos resilientes y yo hablo de la religión en materia de de violencia que si es importante porque yo quiero comentarles que cuando comienza esta oleada de violencia tan pues tan exacerbada comienza en el norte en la área fronteriza y se va bajando a los demás estados Morelos ya tenía otro tipo de violencia Morelos no es nuevo ya tiene su propia experiencia pero los grupos criminales pues fueron bajando del norte entonces cuando esta violencia llega por ejemplo a la ciudad de Monterrey lo primero que pasó en la ciudad de Monterrey fue que los templos cerraron sus puertas o sea las iglesias las católicas cerraron las puertas y esto fue en el 2000 del 2008 al 2012 más o menos que cerraban las puertas nada más las abrían para dar la misa y órale todos por fuera vámonos casi los corrían entonces muchas familias que estaban padeciendo el homicidio la ejecución la desaparición de un ser querido pues demandaban que las abrieran porque necesitaban acercarse necesitaban llorar necesitaban donde hablar con Dios ellas decían y les cerraban las puertas ¿por qué? porque dentro de este clima de violencia el estigma social es un presente o sea la gente piensa ay le pasó por algo nos mataron por algo nos desaparecieron por algo y eso no es verdad a cualquiera nos puede pasar bajo este clima de violencia y yo tengo que sumar a esto que estoy diciendo esta reflexión que nadie merece desaparecer y nadie merece ser ejecutado y si ha delinquido lo que merece es un juicio pero no la desaparecer eso a nadie le debe de pasar y lo que sucede en México a nadie le debió de pasar nadie debe de desaparecer no deberíamos estar hablando de esto siquiera porque no debe de suceder pero bueno volviendo al tema de religión pues fue muy importante esto yo hablando con los sacerdotes ellos decían es que no sabemos cómo ayudar no sabemos cómo escuchar no sabemos qué hacer pues mejor que se vayan a sus casas y no era así la jugada o sea decían las familias pues es que nosotros no queremos que nos escuchen ni que nos resuelvan queremos el espacio para orar entonces eso era importante y yo no soy religiosa hasta diría que soy un poco agnóstica pero me gusta hablar de este tema porque la fe y la religión es importante para alguien que ha vivido un trauma y hay que reconocer eso la religión da un buen o sea después de más de una década de violencia ahora lo que están haciendo muchos templos y muchas iglesias católicas sobre todo en estados como Guerrero Sinaloa es abrir sus puertas dar espacios de oración dar espacios de espiritualidad y todavía más complejo están invitando a los victimarios que de manera anónima dejen mensajes para que puedan ellos ser interlocutores con las víctimas y decirles dónde buscar ahí no qué fuerte pero eso ha sido de mucha ayuda entonces los pares cuando se vive un evento traumático y hay pares hay alguien más que ha vivido el mismo evento traumático que yo también ayuda o sea reconocerse en el otro crear procesos identitarios vínculos dicen dicen las familias de los desaparecidos es que nadie los va a comprender lo que vivimos y la verdad es que no quiero que nadie los pueda comprender al 100% lo que viven porque implicaría estar en su misma situación no pero sí comprenderlos hasta donde podamos ¿no? porque ya entre ellos entre los miles y miles que se están hoy agrupando pues se entienden se saben hermanos del mismo dolor ahora la familia es un grupo importante para generar resiliencia pero no podemos dejarles toda la carga a la familia en la resiliencia tenemos que aportar todos más todavía cuando la familia es gacha porque hay la verdad en materia de familia cuando nosotros los teóricos hablamos ¿cómo cuesta trabajo reconocer a la propia familia? podemos hablar de las demás familias explicar los procesos de dinámica familiar como profesionistas podemos decir no, sí miras que en la familia tu familia etcétera los psicólogos miras que tú tienes que hacer esto somos expertos pero a la hora de tocar nuestra propia familia caray no todos la tenemos perfecta pero no es cierto no es perfecta la familia es un espacio muy complejo que genera vulnerabilidad que genera violencia y genera otras cosas bonitas pero entonces tenemos que comprender este grupo social como grupo complejo y decir bueno puede ser generador de resiliencia pero también puede ser generador de violencia por eso no hay que dejarle tomar la carga a la familia ni idealizarla bueno y ya les decía también la resiliencia es una cuestión personal de autorregulación respuesta al estrés tiene que ver también con autoestima entonces insisto resiliencia no es sinónimo de bienestar ¿no? por ejemplo estos autores entrevistaron a supervivientes del holocausto que no habían desarrollado patologías físicas o mentales probaron que un factor de protección esencial era el sentimiento de coherencia ¿pero qué es este sentimiento? este constructo implica tres nociones ¿cuáles son? comprender comprender en qué situación estoy ahora después de haber padecido un trauma manejar la capacidad de manejar ¿qué herramientas tengo para manejar ahora el trauma? ¿con qué cuento? y darle el significado darle el significado al trauma yo siempre digo lo que o sea el evento de violencia tan traumático no debió de suceder entonces es un poco estéril estar buscando el por qué por qué por qué para materia de resiliencia es más propositivo entender ¿para qué? darle un significado ¿sí? cuando yo hablo de resiliencia me gusta mucho mencionar una técnica japonesa que se aboca a reconstruir vajillas de cerámica o de porcelana que se quiebran y ellos las reconstruyen con hilos de oro entonces la vasija vuelve a ser la vasija después de esa reconstrucción pero tiene cicatrices de oro entonces la ventaja es que esas cicatrices le dan un sentido peculiar de belleza o sea la vasija jamás va a volver a ser la vasija que era ahora está reconstruida con hilos de oro y fortalecida eso es como la resiliencia ¿no? entonces ahora las personas afectadas por la violencia para ser resilientes tienen que darle un significado nuevo a lo que les pasó ¿cómo dar ese significado? pues yo cuando hago investigación social una de mis participantes me decía pero ¿qué? o sea con groserías ¿no? o sea si yo no quiero ser resiliente yo jamás hubiese querido ser resiliente porque no nunca hubiera pensado que me iba a pasar lo que me pasó pero ya pasó entonces no podemos dejar de estar enojados por lo que nos pasó pero sí podemos vivir en el oro no podemos cambiar lo que nos pasó pero sí podemos cambiar cómo lo vamos a vivir en un futuro cómo lo vamos a procesar entonces hablando del holocausto precisamente hay tres estudios que hizo Boris Aydounica uno fue sobre niños que habían estado en un campo de concentración y habían sido de los privilegiados que rescataron otro grupo de niños fue sobrevivientes del holocausto también que estaban en un campo de concentración y este había sido bombardeado y se destruyó entonces los que sobrevivieron a este bombardeo pues fueron su campo de estudio y el tercer grupo de niños del holocausto que sobrevivieron fueron aquellos que no habían sido apresados que no habían sido concentrados en campos de concentración sino que estos niños son los que lograron junto con algunos padres combatientes que lograron insertarse a las fuerzas armadas enemigas de los nazis y daban batalla entonces este grupo de niños habían ayudado a sus papás ayudado a que híjole que fuerte pero al campo de guerra eran los que les pasaban las armas los que las ayudaban a dar desmantenimiento los que junto con sus padres planeaban donde poner minas entonces Boris dice bueno de estos tres grupos vamos a ver cuáles presentaron más posibilidades o experimentaron más espacios resilientes yo pregunto ustedes cuáles creen que fueron los niños rescatados al campo de concentración los niños aplastados por un bombardeo y que finalmente lograron sobrevivir o los niños que ayudaban a sus padres combatientes quienes creen pues los niños combatientes desafortunadamente no más violencia no bueno no pero lo que pasa es que los niños no generaban todavía esa conciencia de daño que puede tener un adulto simplemente para ellos era voy a ayudar a mi papá contra los malos y toda la construcción social en torno de esos niños fue que no fueron pasivos que fueron actores entonces eso es muy importante en los procesos de resiliencia no quiero decir con esto que la violencia sea la respuesta a la violencia porque no lo es lo que quiero decir es la capacidad de agencia que hay en un ser humano para hacer una construcción social y darle otro sentido a su realidad construir su realidad de manera diferente porque ante este clima de violencia es fácil decir es que está de la perdón mi francés no puedo decir eso no ok es que está muy mal esta situación si está muy mal y todo el día ir por ahí voy a la UAM y me meto a mi facultad y es que está muy mal la situación porque de afuera se está embaraceando etc etc y voy muy mal a la UAM y me voy cuidando de todo el mundo porque todo el mundo es enemigo y todo el mundo me quiere raptar y subir a una camioneta y yo entonces reconstruyo otra realidad aparte de la que ya existe genero más malestar con la construcción que hago de mi propia realidad entonces no podemos permitir que la violencia nos arrebate más de lo que ya arrebató no podemos dejar que se lleve más de lo que ya se ha llevado entonces tenemos que construir tejido social para eso insisto la resiliencia es un proceso y lo vuelvo a repetir es un proceso que implica factores internos factores externos para facilitar a un individuo que ha vivido un evento traumatizante a sobrellevar la realidad entonces la resiliencia es algo que se construye colectivamente que se humaniza y que da lugar a cada persona que bonito es hablar de resiliencia ¿no? ¿ya tenemos poquitos? hay que tenemos siete minutos ya vamos a terminar y joder bueno lo que quiero decir es que la resiliencia es un proceso difícil es un proceso necesario pero no podemos equipararla a una historia de éxito ¿por qué no es una historia de éxito? veámosla como una esperanza realista que ocurre en la familia en la escuela en los grupos y sobre todo en actividades como el deporte y las artes híjole me voy a quedar bien corta me faltaron muchas porque necesitaba hablar sobre la resiliencia en el campo de la educación la resiliencia en el campo de la familia ¿no? pero bueno vámonos rápido ¿existe la resiliencia familiar? sí ¿hay factores? sí el SIDU puede organizar un taller para que ustedes conozcan las herramientas que podamos comentar ¿verdad que sí doctora César? sí ok hay los factores para propiciar la resiliencia familiar rapidito se habla de flexibilidad no estar negados a ayudarnos a nosotros mismos ni a ayudar a los demás se habla de cohesión familiar unión familiar claridad ser claros con la familia qué es lo que está pasando y cómo lo podemos resolver expresión emocional se vale llorar llorar no es malo vivir con el ojo si es malo pero llorar de vez en cuando no es malo ¿sí? y hay que colaborar en la resolución de problemas hay retos para enfrentar en la escuela en materia de educación en las universidades muchos retos pero lo que sí es cierto es que la escuela y la resiliencia son una alternativa sí es posible hay que reconocer la importancia de la interdependencia a hoy en día ningún profesionista puede actuar solo en materia de resiliencia ¿sí? necesitamos colaboración entre todos y reconocer la resiliencia en diferentes dimensiones este me lo voy a pasar ¿sí? y dejar a un lado los prejuicios el estigma social hay que trabajarlo y aquí en este espacio de la universidad es una fuente para hacerlo la solidaridad y la solidaridad aparece más frecuente en situaciones de pobreza o emergencia somos un pueblo solidario y un pueblo resiliente y el ejemplo fue el pasado este terremoto ¿no? que ocurrió y ahí se vio lo fuerte que somos entonces ya para terminar tenemos que generar un abrazo social con la resiliencia primero debemos de ser empáticos hay que reconocer nuestras fortalezas hay que tener memoria de lo que nos pasó y lo que nos está pasando la memoria sirve para dar no repetición el respeto el respeto a los otros es importante sobre todo el acompañamiento acompañar a los otros y bueno el abrazo escolar puede ocurrir generando comunidad no competencias ¿no? no enseñar a los chicos a ser el mejor sino enseñar a colaborar para tener una sociedad mejor eso sería más bonito ¿no? y bueno tenemos que repensar hay recomendaciones pero primordialmente la resiliencia en el espacio comunitario es posible tenemos que generarla y como decimos en la UNAM hay que hacer comunidad ojalá la UBAEM también lo tome vamos a generar comunidad con ellos ¿no? y bueno entonces en la comunidad algunos aspectos que promueven la resiliencia son la identidad la organización la convivencia y la cohesión ante las demandas sociales me gustaría si me alcanza a leer esto terminar con esta cita de Boris Ironica donde dice el regreso a la vida se realiza en secreto con el extraño placer que proporciona el sentimiento de vivir una prórroga el trauma ha hecho a Nikos la personalidad anterior y cuando nadie reúne los pedazos para frenar su dispersión el sujeto queda muerto o no vuelve bien a la vida sin embargo cuando se ve sostenido por la actividad cotidiana de las personas que están cerca de él y cuando el discurso cultural da sentido a su herida consigue retomar un tipo de desarrollo distinto todo traumatizado está obligado a asumir un cambio de lo contrario permanece muerto muchas gracias muchísimas gracias cuando ven el tema es este extenso super interesante se podría discutir sobre diversas aristas creo que podríamos dar paso a dos o tres preguntas para para escucharles si alguien tiene alguna pregunta o comentario yo quería hacer más bien un comentario yo leí el objetivo y hablaba sobre las alternativas que se pueden desarrollar a través de los espacios familiares escolares y comunitarios sobre este contexto de violencia yo escuchaba que usted hablaba hace rato de que una de las formas es perder el miedo y recuperar estos espacios recuperar estos espacios públicos como plaza de armas y estos lugares pero en el discurso usted mismo lo dijo se escucha muy bonito la resiliencia hablar de resiliencia es muy bonito pero yo no me las imagino a mis profesores de posgrado a los profesores investigadores caminando en plaza guido en degoñado que vaya nombrar que yupis donde este acá abajo donde mismo aquí una estudiante de la universidad pues fue encontrada muerta entonces este es muy muy padre en lo teórico en el discurso pero en la práctica hay mucha distancia ¿no? este no creo que esa sea una alternativa perder el miedo o sea ir a un bar es asegurar ser parte de las estadísticas de palaciados o muertes ¿no? entonces yo creo que pensaría más no ser una alternativa de hacer fiestas privadas o yo esperaba escuchar un poquito más de estas alternativas a lo mejor ya no le dio tiempo pero era lo que yo esperaba escuchar ¿no? con su objetivo a ver si me escuchan si este oye yo lamento mucho ¿no? haber cubierto todo el objetivo de la conferencia lo que pasa es que es un tema muy amplio y es tan complejo lo que nos está pasando que créanme que nos llevaría aquí a lo mejor un congreso de cuatro días hablando y hablando y hablando pero lo importante de esta charla es sensibilizarlos a todos ustedes sobre las alternativas que sí existen y que las podemos crear todos juntos actualmente nadie tiene la respuesta para terminar con este tema de violencia no la tiene el gobierno no la tienen las universidades no la tienen los profesionistas no la tienes tú ni la tiene nadie de manera individual esta es una construcción que hacemos todos es picar piedra y es lo que se está generando entonces este es como el primer pasito para en este espacio poder discutir y reflexionar mira el miedo es imposible perderlo de hecho el miedo a veces es una herramienta que te salva la vida ¿no? el problema es cuando se convierte en pánico el problema es cuando generamos enajenación a través del miedo entonces me gusta mucho que hayas tocado el punto yo no veo a los académicos caminando allá yo no veo a los profesores sobre todo me gusta cuando mencionas el problema de que no se puede ir a ¿cuál va? a los yupis ese es el peor de los problemas que pasó este fíjate que por eso hablo de hacer comunidad porque la comunidad lo hacemos todos y yo creo que no se debe de dar paso a académicos que viven en el limbo y desde abajo pueden hacer un estudio social yo creo que es muy importante vincular la investigación con la intervención y generar comunidad todos entonces yo no tengo la respuesta ni te puedo dar las herramientas para hacer de nuevo la plaza de armas nuestro espacio público hacer lo nuestro pero si te puedo decir que existen ejemplos a través de mis estudios que he hecho a través de mis experiencias en la misma Colombia con mujeres víctimas de mina antipersona por ejemplo que es esa mina que pisas y que cuando hace clic tú ya sabes que va a volar parte de tu cuerpo entonces que tienes que quitar el piel de la manera más estratégica para que te cuelan lo menos posible te puedo decir que ese grupo es resiliente y que ha hecho otra vez la comodidad suya aun cuando las par acaba de declarar que va a volver a tomar las armas pero si es posible entonces aquí nosotros podemos generar nuestros pequeños espacios comunitarios a lo mejor no podemos rescatar el bar yupis ahorita pero podemos generar resiliencia en nuestro salón de clases podemos juntarnos como 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 colegas como estudiantes en la casa de alguien platicar y el miedo a lo mejor va a existir si pero no actuar conforme al miedo el miedo mal encaminado genera enfermedades y no ayuda en la resiliencia y yo creo que si hay que involucrar a los profesores si hay que involucrar a los académicos y ya estamos comenzando ¿no? porque este vínculo que estamos haciendo la doctora Susana y yo pues es importante porque tenemos en plan talleres para desarrollar estrategias y yo creo que hay muchos académicos muy sensibles interesados ahora en generar acciones también tengo que decir que habemos académicos que estamos pues trabajando al lado nunca adelante sino acompañando al lado a familias que están viviendo estos procesos y que también tenemos miedo yo por ejemplo los veo a ustedes hablo y todo y bien contenta y todo pero también digo ay la doctora quien me está escuchando ¿no? no lo vaya yo a molestar pero el miedo no me va a paralizar yo soy parte de la comunidad y tengo que generar comunidad y al menos en mi tema de estudio pues ya lo estamos haciendo porque estamos acompañando a las familias de personas desaparecidas estamos caminando con ellas estamos generando investigación para generar propuestas de acción ¿sí? entonces pues esa realidad que me mencionas si es constante pero no es para todos o sea se está construyendo otra alternativa y yo espero que juntos podamos construir bueno doctora Carla yo quisiera felicitarla porque la plática es muy provocadora es una plática que nos deja pensando mucho pero sobre todo nos da una esperanza y yo creo que nuestros universitarios eso no lo necesitan necesitan saber que si hay posibilidades de un mundo mejor que toca construirlo que no se va a formar solo y que gente valiente como usted nos está mostrando muchas gracias muchas gracias gracias pues agradecerte por tu participación realmente es un tema muy interesante y los temas emergentes que nos toca dedicar sobre todo como instituciones educativas que demonizan responsabilidad social y bueno en tu conversación planteaba sobre algunos retos en el campo de la educación creo que de alguna manera ya los venían trabajando pero me gustaría escuchar esas recomendaciones que de alguna manera tenías para el campo educativo y cuál es el papel del docente en estos contextos si muy importante la pregunta gracias principalmente es combatir el estigma social y desde el docente mismo por eso por eso hablaba de la importancia de dejar a un lado el miedo porque un docente con miedo frente a grupo nos ayuda poco para el proceso resiliente porque el estigma es el producto también del miedo y del sentimiento de vulnerabilidad entonces lo primero que hay que hacer es trabajar los estigmas sociales los prejuicios y trabajarlos a nivel personal para poderlos trabajar frente a grupo ese es uno de los retos más importantes el segundo reto es generar comunidad como les decía no generar solo competencias para ser el mejor sino competencias para generar comunidad para que la comunidad sea mejor no sea la mejor sino sea mejor ¿no? el tercero es repensar junto con sus estudiantes repensar discutir estrategias los profesores aprendemos mucho de los alumnos todo el tiempo aprendemos de ellos entonces hay que dejar a un lado la prepotencia académica y trabajar de la mano con ellos para poder reconstruir serían los principales retos que yo gracias hola doctora muchísimas gracias por compartir parte de su experiencia si efectivamente yo vengo de Zacatepec también suspendieron clases por todo el sentimiento de violencia que existe violencia latente comunicados donde se lanzan toques de queda comunicados que no se sabe dónde viene entonces crea un ambiente bastante perverso pero nosotros ya habíamos pasado por este tipo de situaciones ¿no? hace aproximadamente en el 2009 fue que asesinaron a un cabo también de Morelos a Robert Van Neyla y ocurrió mucho de lo que está pasando ahorita en estos momentos estamos hablando de una situación cítrica pero también estamos hablando de algo que a lo que de alguna manera nos ha venido preparando la misma situación en aquel momento la plaza se peleaba por el mercado de droga ahora no solamente es el mercado de droga sino también es el mercado de la extorsión ¿no? allá es bien sabido que los comerciantes pequeños comerciantes son extorsionados tienen derecho de piso les tienen derecho de piso para comercializar cualquier tipo de cosa principalmente aquellos negocios que venden alcohol entonces esta experiencia nos ha llevado justamente a tomar este tipo de de prevenciones cerrar las escuelas ha sido una usted hablaba de experiencias en el norte donde se cerraban las iglesias y eso provocó provocaron situaciones adversas la pregunta va en el sentido de conocer justo cómo se ha aprendido de la violencia usted al inicio señalaba que todo estudio de violencia tiene que ir acompañado por intervenciones pero yo consideraría que la violencia de repente nos ha rebasado y tenemos que salir de manera muy creativa de todo lo que está pasando porque pues nadie sabe qué hacer hasta que le pasa entonces no sé si usted ha encontrado dentro de toda la experiencia en México en otros países de qué manera se va aprendiendo la violencia y cuáles han sido no sé si nos puede compartir un ejemplo para tratar de empezar a hacer algo aquí en Morelos muchas gracias por la pregunta mira yo quisiera pedir la respuesta para eso si la tuviera a lo mejor me contrataban ya del gobierno como asesora del presidente quién sabe no la tengo pero podemos construir mira la violencia genera reacción genera ruptura del tejido social entonces la violencia está presente y está inundando nuestros entornos yo mi propuesta es no le demos más espacio del que ya tiene no permitamos que abarque todo nuestro sentido de vida sentido de vida la resiliencia construye genera alternativas fíjate en las dos líneas lo que la violencia genera y lo que la resiliencia genera y propone ¿no? entonces si nosotros conocemos más sobre experiencias resilientes herramientas para la resiliencia alternativas para hacer comunidad para generar comunidad pues estaremos combatiendo que la violencia sea una espiral que se robe más de lo que ya nos robó nosotros como sociedad estamos expuestos poco podemos hacer o sea no podemos no podemos enfrentarnos estos grupos criminales porque no somos criminales estamos ¿no? pero entonces si podemos irnos por la otra vía no perder nuestro tejido social y si hay experiencias muy buenas sobre eso desafortunadamente estas experiencias ocurren con personas que han sido muy lastimadas directamente entonces ellos generan una nueva comunidad generan nuevos grupos generan nuevas acciones el reto de nosotros ahora como país es generar acciones resilientes generar regenerar el tejido social volver a apropiarnos de nuestra comunidad lo cual no es una tarea fácil ni hay receta para ello ni podemos implementar estrategias que en otros países se han implementado podemos conocerlas pero no implementarlas porque no somos un laboratorio ¿no? que va a retomar recetas ajenas es una construcción que tenemos que dar poco a poco estamos picando piedra pero si es posible entonces yo te puedo decir que ahí en tu comunidad están sucediendo cosas terribles y que están generando reacciones como cerrar la escuela porque se sienten vulnerables se sienten expuestos pero no pueden cerrar la escuela todos los días y no pueden enseñar a los niños todos los días y no puedes ir del trabajo a la casa de la casa al trabajo porque eso lo único que va a hacer es generar más violencia de verdad y en otros ámbitos entonces si las familias que tienen personas desaparecidas se han organizado para hacer búsquedas en terreno que es lo más doloroso que pueda haber y que nadie quiere organizarse para eso pero se han organizado para ello pero han reconocido que no pueden pasarse las 24 horas buscando y como tal busca en las ligadas por ejemplo que hacen buscan cierta parte del día en terreno pero la otra parte del día cocinan todos juntos y comen todos juntos y la otra parte del día se la pasan riendo contando chistes bailando y todo están generando comunidad no están permitiendo que la violencia les arrebate más de lo que ya arrebataron pues yo creo que una comunidad que ha sido afectada por estos entornos violentos pues también se puede organizar y no para decir oye ya viste la balacera que hubo y que tal hubo y que no se quede y ahora a lo mejor nos podemos organizar pues para decir pues oye vamos a hacer un torneo de fútbol o vamos a hacer un torneo de ajedrez o que tal si este a la tercera edad le encanta bailar ¿no? ¿por qué no generamos estos espacios de baile? ¿por qué no recobramos de esta manera nuestro espacio público? tampoco es irnos a poner a la plaza de armas y decir aquí estamos ¿no? valiantes vengan aquí estamos no somos invulnerables para reconocernos como o sea reconocer esta vulnerabilidad y saber que estamos expuestos pues tenemos que saber en dónde podemos empezar a generar pequeñas acciones por ejemplo todos platican es la primera acción a lo mejor tú después te vas con un grupo de amigos y hablan sobre esto y a lo mejor en tu comunidad dicen oye pues a mí me gusta jugar ajedrez qué tal si nos juntamos en casa de no sé quién y pues de paso ponemos ahí musiquita rica o cocinamos algo juntos pues sería bien padre no hay que esperar a que nos toque la desgracia para generar comunidad yo quisiera comentarle la felicito porque no es un tema como ya pero tiene razón no hay que esperar para poder empezar un proceso de cambio exactamente no no podemos implementar acciones que se hacen en otro lado aquí porque no somos iguales todos llevamos un proceso diferente todos lo aplicamos diferente y sobre todo pues ¿cómo se dice? ¿puedo hacer? ¿puedo hacer? ¿puedo hacer? Ah, pues este lo resentimos ¿no? sobre todo así que sería muy bueno que implementara más talleres de este tema porque pues efectivamente abre puertas y las puertas también abre caminos y bueno así se va muchas gracias gracias ¿qué profesión tiene? ¿estás estudiando? sí estoy en la facultad de ciencias químicas ah híjole tú y yo podemos hacer una muy buena mancuerta qué bueno que ya te propusiste como voluntad mira fíjate que hay unas ferias de ciencia que se pueden orientar a niños abierta pública que la universidad esté segura que podría dar espacios para ferias de ciencia y donde tú desde tu disciplina puedes enseñar ciencia para niños y entonces otorgar un espacio para los niños de Morelos que están perdiendo sus espacios públicos para que vengan y conozcan y hablen de otra cosa que no sea violencia ¿no? de hecho yo he implementado cerca de mi casa yo este a veces imparto clases de inglés y también de dibujo y es por eso que también hay que empezar a promoverlo ¿no? sí este muchas gracias y gracias por tu intervención que padre y pues este bueno y ahorita tú ni me dices que hacemos ¿no? ¿por qué? pues gracias gracias aplausos 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 aplausos